Hola a todos, esto es Allail Sin Filtro. Me presento, yo soy Alessandra y soy parte de este proyecto. Este proyecto que nace porque a muchos nos ha pasado, a vosotros probablemente también, que cuando nos estuvimos formando para ser los mejores Allail Coaches, Club Masters o perfiles de la agilidad, nos encontramos que en la teoría había muchísima información y que lo que dicen las guías, los libros, los artículos en LinkedIn y en toda la parte donde encontramos información libre, muchísima información muy buena, muy resolutiva y que nos da herramientas para enfrentar muchos proyectos y problemas y dificultades que nos encontramos en el día a día. Pero no necesariamente la realidad tiene que ver con lo que estamos viendo en la teoría. Y cuando nos enfrentamos a la realidad en todas nuestras organizaciones, desde una pequeña startup hasta una gran compañía, nos damos cuenta que la cultura de la empresa, que las formas de trabajo de gestionar, la gestión de personas, todo es diferente y es particular de cada una de esas compañías donde nos encontramos. Y entonces te sientes un poco perdido, por lo menos a mí me pasó. Yo de este lado del mundo me sentía un poco perdida porque no conseguía una herramienta exacta para cada cosa que me tocaba enfrentarme. En ese momento decidí ir a buscar ayuda. ¿Y dónde la busqué? Pues en la comunidad ágil. Y empecé a conversar con la gente de todo lo que me encontraba. Y empecé a comentar cosas que me encontraba, como por ejemplo los típicos mitos que nos encontramos en la calle cuando alguien nos dice la agilidad es muy fácil, ¿no? La agilidad debería ser rápida porque si no, no se llamaría agilidad. O cosas tan típicas como en la agilidad no se documenta. Yo he escuchado que la agilidad no se documenta. Y te quedas, bueno, hasta cierto punto. No todo es ni blanco ni negro. O nos hemos encontrado también peor situación cuando te dice alguien es que yo he visto que en la agilidad hay mucho bla, 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 pero poco delivery. Hay poco progreso. Yo no veo que realmente se encuentre el progreso en un proyecto ágil. En ese momento me sentí un poco desorientada y os busqué. Y empecé a hablar con vosotros. Y empecé a preguntar y me di cuenta que no era una cosa que me sucedía solo a mí. O sucedía a muchísimas personas. Y entonces en ese momento empecé a comentar con vosotros. Oye, ¿por qué no creamos un proyecto donde podamos darnos voz a todos y comentar lo que nos pasa, las experiencias que nos ha tocado vivir en cada una de nuestras situaciones? En ese momento nace Agile Sin Filtros. Agile Sin Filtros es una plataforma donde lo que buscamos es que se una la gente a la comunidad y empiece a hablar de sus experiencias, de lo que le ha tocado, sus casos de éxito. ¿Cómo no? Porque hay muchísimos casos de éxito. Pero también de esos casos que quizás no han sido el éxito que esperábamos. O a lo mejor también ha sido algún fracaso. ¿Por qué? Porque es el momento de que empecemos a darle voz a todas las personas que como tú, como yo, como cualquiera que está en la comunidad, está trabajando día a día y está sacando el trabajo adelante, está sacando sus productos, sus servicios, todos los proyectos que se ha encontrado, ese día a día de trabajo con todos sus equipos, con sus compañías, con la cultura que los rodea, pero que no exactamente se puede tratar como dicen los guías o como dicen los libros. Es momento de escuchar. Entonces, para eso nace Agile Sin Filtros. Agile Sin Filtros es simplemente una comunidad que quiere darle voz a todas las personas. Agile Sin Filtros es una plataforma para compartir porque a veces aprende muchísimo escuchando y a lo mejor tu experiencia tiene un punto diferente de valor que nos puede ayudar a muchos en otras situaciones. O a lo mejor simplemente puedes venir y escuchar cosas que tú puedes trasladar a tu día a día con el trabajo con tus equipos, con tu organización y que te pueden aportar valor. Entonces, la idea es escuchar y compartir esas notas de información que vamos a intentar tener con diferentes perfiles. Hay muchísimas personas alrededor del mundo, desde Chile, Argentina, México, aquí mismo en España, en las diferentes latitudes de España, que está lista para compartir con vosotros y conmigo toda esa información que tenemos y que tenemos guardada en nuestra mochila y que podemos compartir contigo y para continuar esa mejora continua. Entonces, os pedimos que os unáis a la comunidad. Nos podéis encontrar en www.agilesinfiltros.com o nos podéis seguir en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en el canal de YouTube donde os pondremos un capítulo semanal de estas pequeñas píldoras formativas que vamos a hacer con perfiles de todo tipo conversando un poco de nuestro día a día o de nuestras experiencias en nuestros diferentes proyectos. www.agilesinfiltros.com Únete a la comunidad. Aquí nos puedes contactar, nos puedes preguntar, puedes mandarnos tu información, puedes decirnos, oye, yo me quiero unir, yo quiero contarte mi historia. Ven y cuéntanos tu experiencia. Ven y escucha nuestras diferentes experiencias de los diferentes puntos de vista. Aquí no es solamente compartir con Scrum Master, Agile Coach, queremos escucharte a ti, desarrollador de equipo ágil que tienes algo que decir. Queremos escucharte a ti, Product Owner o cualquier persona que es del área del negocio que tiene algo importante que comentar, su experiencia personal, cómo lo han vivido, los Service Delivery Manager o todas esas empresas que hacen gestión de proyectos Agile y que entregan llave en mano a sus clientes, todo el que quiera venir. Esos perfiles de recursos humanos, de people and talent que vienen y están buscando constantemente esas personas que sean las que realmente encajen con ese proyecto ágil que se está gestando en ciertos tipos de empresas o compañías. Esto es Agile Sin Filtro. Únete a la comunidad, ven a conversar con nosotros, ven a contar tu historia, a preguntar, a leer, suscríbete a la Newsletter. En ella vamos a compartir información, vamos a compartir quiénes son los ponentes mes a mes y liberaremos en el canal de YouTube los episodios que vayamos grabando, las entrevistas que vayamos grabando con todos estos perfiles, con todos estos roles. Serán píldoras de audio que haremos muy sintetizadas porque esto no es para certificarnos para ningún tipo de título específico. Esto es para compartir. No es información estructurada, es simplemente información que nos puede dar herramienta porque se aprende muchísimo escuchando de cómo lo hacen otras personas en otros sitios, en otras situaciones. Entonces, esto es Agile Sin Filtro. En www.agilesinfiltros.com podéis contactarnos, podéis hablar con nosotros, podéis dar vuestra opinión, vuestra voz. Si queréis compartir vuestros artículos que redactáis para las diferentes plataformas como LinkedIn, también todo es bien recibido. Lo que queremos hacer es crecer la comunidad y daros voz a ti que estás allí y que estás trabajando día a día por esa mejora continua porque ese feedback loop crezca, porque nos hagamos más fuertes entre todos. Esto es Agile Sin Filtros.